Música 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 Estoy aquí en una feria Usen las patronales de Cotubi y esto aquí es una feria que hacen donde traen juego detrás de todo y es de la gobernación bueno o la entrada de la gobernación que le han puesto dedicada a la navidad por lo que veo como esta preciosa para sobrevivir. Así que quédense a compartir conmigo un poquito de lo que hay aquí en esta feria Música 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 Miren que bello mi corazón es Todo hermoso me da 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 Todo hermoso me da